Llegó ya el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, muchos temas para abordar contigo, gusto saludarte. ¿Te parece seria la propuesta del senador Graham y que respalda el senador Kennedy clasificar a, bueno, a los cárteles de la droga como grupos terroristas por un lado y por el otro, este tema de llevar al ejército a territorio mexicano a combatir o destruir laboratorios de fentanilo? Mira, lo que se en serio, Gaby, es el enrarecimiento del debate que hay en Estados Unidos y que además se ha volteado de manera dramática en las últimas 48 horas, turbo cargado por evidentemente el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos. El tema del fentanilo viene ya desde hace muchos meses subiendo de perfil, subiendo de tono las exigencias del gobierno estadounidense al gobierno mexicano, pues por la falta de colaboración, por la falta de cooperación en estos temas se ha venido profundizando, pero digamos se ha alineado la tormenta perfecta, primero porque hay un grupo de republicanos en la Cámara y en el Senado que se han dado cuenta que con esto, por un lado, pueden arrinconar al presidente Biden por ser débil en materia de seguridad nacional fronteriza con México, dos, porque les pueden generar réditos políticos camino al 2024 y porque además ha tenido la administradora de la DEA, el procurador general de justicia de Estados Unidos, subrayando en comparecencias en el Senado que consideran que México no está trabajando con Estados Unidos de la manera que debería estar haciéndolo para confrontar la epidemia del abuso de opiáceos, entre ellos fentanilo, en Estados Unidos. Lo que no es serio es la idea de que Estados Unidos actúe unilateralmente en México porque de entrada es contra el derecho internacional y al paradigma de responsabilidad compartida que debería ser la columna vertebral de nuestras acciones diplomáticas. Es absurda por principio, es contraproducente, no va a mover la aguja de manera significativa, por eso la propia Casa Blanca ya dijo que no piensan designar a los grupos criminales como organizaciones terroristas porque no va a agregar demasiado a lo que ya se hace, y lo que realmente va a mover la aguja al final del día, Gaby, es primero que Estados Unidos haga más por reducir problemas de demanda de consumo en Estados Unidos, dos, reducir significativamente el tráfico de armas del territorio estadounidense a México y por el lado mexicano evidentemente que este paradigma de seguridad pública del actual gobierno mexicano que simplemente no funciona pudiese fortalecer el Estado de derecho, pudiese combatir la impunidad, pudiese fortalecer la capacidad judicial de México de confrontar estos grupos delictivos. Eso es lo que va a tener un impacto, no la militarización o el uso de instrumentos militares para combatir a grupos que son todo menos grupos terroristas, por mucho que recurran a la violencia para intimidar y para repeler la acción del Estado federal, estatal o local para tratar de combatir. Sí. Mucho de lo que has descrito en esta última parte de tu respuesta lo dijo el presidente, casi que no son términos diplomáticos, pero pues ver la paja en el ojo ajeno, en pocas palabras para decirlo rápido. Pero te hago esta, profundizo un poco más, Arturo, porque ya sabemos que el fentanilo, el tema del narcotráfico, se va a meter, se metió, está allá adentro de lo que son campañas políticas electorales, pero el cómo abordar a México y el cómo no era tan intensamente, digamos, escuchado hasta lo que ha sucedido en esas últimas horas. ¿Cuánto el cómo va a ser un definitorio de si México coopera o no en el futuro, esa cooperación binacional? Sí. Lo que es preocupante es que a pesar de que el propio gobierno estadounidense, la administración Biden, ha dicho que no piensa ir por esa, por esa vertiente, por ese camino que están exigiendo algunos legisladores republicanos, el problema es que cuando tienes este tipo de debates, cuando tienes esta polarización del debate de las percepciones sobre México en Estados Unidos, cuando estos temas campean, hay que poner atención y no minimizar lo que está en juego. Es decir, al final del día, lo que se viene camino a un proceso electoral presidencial en Estados Unidos es que este tema, particularmente el de las vulnerabilidades de la frontera estadounidense con México, primero en materia migratoria, que ha sido un tema que ya viene dando mucho que hablar desde hace año y pico, pero ahora el tema de la seguridad con respecto al trasiego de drogas ilícitas, de fentanilo. Al final del día, Gaby, el problema es que cuando tienes la cooperación bilateral que realmente se ha rebajado a niveles ínfimos de cooperación, es decir, es una realidad que el gobierno mexicano le ha bajado al gas en la cooperación diaria con Estados Unidos en el intercambio de inteligencia. Ahí tienes un problema de OK, entonces cómo le hacemos para realmente evitar este trasiego de fentanilo? Y hay que también decirlo muy claro, Gaby, decir el fentanilo es un problema real de seguridad, de salud pública en Estados Unidos. Es un tema que se ha montado sobre lo que fue el comportamiento inescrupuloso de compañías farmacéuticas estadounidenses que durante muchos años estuvieron repartiendo recetas de opiáceos como si fueran M&M's y que digamos el fentanilo solo ha turbo cargado esta farmacodependencia que se ha generado en Estados Unidos a raíz de estas prácticas poco responsables de las farmacéuticas estadounidenses. Y que también lo tocó el presidente. Son todas realidades que el presidente tocó al final del día. Tiene un punto y son puntos importantísimos. Para cerrar esta conversación, tú y yo hemos hablado mucho del mensaje mexicano en Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador dice como amenaza o como reacción que se va a hacer una campaña para decir qué está haciendo el gobierno mexicano en el combate a las drogas, una campaña que van a hacer en Estados Unidos. Arturo Sarucán, que esto no debe ser algo obligado y no de reacción. Sin duda alguna. Primero, es un esfuerzo constante. Dos, por mucha campaña de relaciones públicas que hagas, si esa campaña no se sustenta con la realidad y los datos de homicidios en México no sustentan ese argumento, ese es el problema. Es decir, la realidad no empata con lo que se quiere vender en Estados Unidos, pues hay un problema. Y en temas de seguridad, episodios de tensión como estos tienden a favorecer posiciones de los extremos en ambos países. Y esto no conviene a ninguna, a ninguna de las dos naciones. Y me temo que estamos en un contexto así, cuando el presidente además, Gaby, vuelve a recurrir a los ataques a Dominic, personalizando sus ataques contra congresistas estadounidenses. Sí. Una serie de actores que además son fundamentales en la cooperación con México en materia de combate al narcotráfico. Claro. Sí, en pocas palabras, todos pierden si la situación se pone más tensa. Gracias. Como siempre, un gusto tenerte en este espacio, Arturo Sarucán. Un gran placer, Gaby.